Quiero partir felicitando a los trabajadores de la Dirección del Trabajo, a sus funcionarias y funcionarios, y en especial a sus dirigentes nacionales y regionales, simbolizados en el presidente nacional Raúl Campuzano, en Víctor Verdugo, así como también de nuestros dirigentes de acá de Atacama, de Herman Meri, de Orca Girú, de Enrique Hidalgo, que a través de la alcaldesa de Caldera siguieron muy de cerca la tramitación de este proyecto de ley. Hago este punto porque el proyecto está destinado a la modernización del servicio y no acotado a una legítima mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios. Tiene su origen en la preocupación y propuestas de los propios funcionarios y de sus asociaciones, quienes en un trabajo sostenido por casi ya siete años han logrado convencer a las autoridades de ambos gobiernos y avanzar hasta el punto en que nos encontramos hoy para votar una iniciativa indispensable, un área que además es tan sensible para el país como lo es la fiscalización de los derechos laborales de millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Esta iniciativa es un buen ejemplo de cómo avanzar en la modernización del Estado con los trabajadores y no en contra de ellos, con un diálogo serio, técnicamente sostenible, con un debate legislativo que ha ido mejorando y enriqueciendo esta propuesta. Por supuesto hubiésemos querido y estamos seguros que los funcionarios de la dirección del trabajo también que este proceso hubiese sido más rápido, pero creo que muchos de los elementos que lo contiene y en particular en la materia de carrera funcionaria podrá servir como antecedente para futuras iniciativas de modernizaciones en otros servicios. En lo fundamental, en cuanto al fortalecimiento de las competencias y facultades de la dirección del trabajo, quisiera al menos destacar la habilitación para poder crear, mantener y acceder a bases de datos con información electrónica del ámbito laboral y de seguridad social, el encargo y autorización a la DT para crear y mantener el registro de inicio y término de contrataciones, la validación jurídica general de las actuaciones y comunicaciones electrónicas del servicio, la incorporación al contrato de trabajo, la posibilidad de colocar dirección electrónica y domicilio del trabajador y el empleador, facilitando la comunicación formal entre partes y también del servicio, así como también de incorporar la posibilidad de pagar remuneraciones mediante transferencia electrónica. En cuanto a la mejora en el ámbito de la carrera funcionaria, lo conversábamos en el día de hoy con dirigentes de la región de Atacama, sin duda que está el control de la discrecionalidad administrativa, con procedimientos concursables, regulados para una carrera funcionaria en torno al mérito, el ingreso normado a una planta con un 70 o un 30% de planta versus contrata, procesos de encasillamiento masivos a la nueva planta para más de 1.700 funcionarios, con procedimientos concursales para la promoción de los más postergados, nombramientos tecnificados de jefaturas superiores, primer nivel con nombramiento especial y el segundo nivel con alta dirección pública, e intermedias tercer y cuarto nivel jerárquico, con incentivos remuneracionales alineados a la gestión, con ajustes de asignaciones de desempeño, responsabilidad y disponibilidad, y por cierto, un justo aumento remuneracional para todos los funcionarios a partir del primero de enero del año siguiente que se apruebe la ley. Nuestra institucionalidad laboral no puede seguir siendo una voz y una opinión solo de los empleadores y expertos, se requiere escuchar cada vez más a los trabajadores y a los sindicatos, los países crecen y progresan en el diálogo social, escuchando las opiniones de los sindicatos, de las pequeñas empresas, y este consejo normativo que se creará en la dirección del trabajo debe abrirse a esa visión de un país que se incentiva a la cooperación entre sindicatos y empleadores. Los países de la OECD, como Alemania, Bélgica y Holanda, así lo han aprendido y nosotros acá seguimos mirando con desconfianza el mundo del trabajo. Nos parece que esta iniciativa va en una dirección correcta que nos permite mejorar la institucionalidad laboral, pero también tendremos un desarrollo equitativo, un desarrollo económico más equitativo si somos capaces de tener relaciones mucho más balanceadas, más armónicas. Por eso voto a favor, Presidenta, reiterando nuestras felicitaciones al trabajo de los dirigentes sindicales.